Cuando pasa por ahí Las ramas de un árbol bajo se quedan con su sombrero Cuando pasa por ahí Sus ojos no llevan puesto más que un paisaje de sueño Cuando pasa por ahí Las sombras de un alto muro se quedan con su silencio Cuando pasa por ahí Su mente ya está muy lejos, está muy cerca Cuando pasa por ahí Por donde todos pasamos hay un espejo y un cuenco Cuando pasa por ahí Las ramas de un árbol bajo se quedan con su sombrero Cuando pasa por ahí Cuando pasa por ahí Cuando pasa por ahí Cuando pasa por ahí